¿Y qué está pasando en el portal de Excelsior? Oiga, le recomiendo la nota de mi compañera Leticia Robles de la Rosa. Confirman que Plan C se verá en septiembre y Monreal descarta a Val Arrajatabla. Esto tiene que ver con todo lo que va a pasar con el famoso Plan C en el legislativo y además las consecuencias que ya tuvo de la variación del peso por estas reformas que quieren hacer el Poder Judicial y a los órganos autónomos. En la parte impresa, reforma, dice Claudia, gana con 36 millones y además habla sobre fideicomisos y de todo lo que está pasando en materia electoral. ¿Qué está pasando en el portal, en el proyecto Reforma? Bueno, pues esta es la portada que tiene Reforma, en donde dice que debutará planadora contra la corte del INE y también trae que pierde alito elecciones, pero mantiene dirigencia. Pues sí, claro, ellos nunca pierden. En el caso del Universal, esta es la portada que aparece el día de hoy en su versión impresa. AMLO aprieta gasto en la recta final de su gobierno y reforma judicial agita otra vez los mercados. Además, esta fotografía que trae del lanzamiento del Starlight está impresionante. Milenio, Milenio trae esto en la portada el día de hoy. Claudia va por reformas con Parlamento abierto y trae ahí unas fotografías del Senado de la República, donde las votaciones pues están intensas. En el caso de la jornada, esta es la portada el día de hoy. Con golpe al peso, los mercados amenazan reformas y también trae algunas críticas al desalojo de migrantes que los están regresando a sus países. Bueno, ya son casi las seis. Espero que tenga un excelente fin de semana. Ya tiene bastante información para una buena charla de café. Pero si quiere saber más, ¿qué dijo el presidente de la diferencia de votos con Claudia? ¿De lo más relevante de la investigación de Paco Stanley y de los mejores lugares para comer con Natalo? No se vaya, lo dejo con Paco. ¡Gracias! ¡Gracias!